Artistas favoritos, se vuelve la tuya con Kiara y Rafael Romero, por Onda, la Superestación. 12.24 minutos de la mañana, de la tarde ya, Kiara y Rafa, Rafael Kiara, Onda, la Superestación. Y hasta ahora, recibo aquí en el estudio a mi queridísimo José Ramón Barreto, actor, arroba José Ramón TV, pana. Yo admiro muchísimo a José Ramón porque es un actor muy joven, pero muy comprometido. Es un muchacho que siente pasión por lo que hace, es la actuación. Cada trabajo que hace con mucha disciplina, con mucha pasión y sobre todo con esas ganas de trabajar y de siempre hacer las cosas muy bien. Lo tengo en estudio porque nos va a echar un cuento, va a hablar sobre Ventino, que es su próximo estreno. Ya lo van a estrenar aquí, bueno, en las plataformas, estrenan en Netflix, creo que ya lo estrenaron. José, buenas tardes, bienvenido. Gracias, gracias, abrazo para ti. La señora Kiara está allá. Besos para Kiara, linda y guapa como siempre. ¿Cómo estás mi amor? Gusto saludarte y recibirte en el programa, además que nos encanta, de verdad, cuando estos venezolanos, digamos como tú, migran y hacen que uno se sienta orgulloso. No, orgulloso me siento yo que me lo digan ustedes, que yo tanto los quiero y los admiro y tanto los seguí y de verdad, tanto aprendí ustedes sin ustedes saberlo, pero siempre observándolos y siempre absorbiendo de ustedes lo que, bueno, lo que es este oficio también, lo que es amar esta profesión, lo que es respetarla como la respetamos y creo que a donde voy y trato de ir un poco, esa es la forma de trabajar que tenemos aquí, que hemos aprendido nosotros de ustedes y para mí es un orgullo que me lo digan, de verdad. Esa disciplina te ha llevado a pasearte no solamente por, bueno, has estado en Colombia, has estado en Ecuador, has estado más para México ahora. O sea, tu próximo estreno, lo próximo que vamos a ver, que acabas de hacer es Ventino, se estrenó ya en las plataformas de Netflix y estuve leyendo por ahí que es un seriado, es un tipo telenovela, tiene algo de eso, pero también tiene musical, porque tiene canciones, tiene baile. Es una historia musical, es una historia musical que además no solo es musical porque dentro de la historia juega mucho la música del grupo Ventino, que es un grupo de cuatro chicas que existe hace siete años en Colombia, que un poco las adaptaron a esta historia, que es una historia que cuenta las mafias y los secretos realmente del medio musical, de un poco las pericias que pasan los cantantes con ciertos tipos de productores, ciertos tipos de empresarios. Ah, yo tengo una amiga cantante, chico, que de repente puede... A lo mejor sabe de eso. Sí, a lo mejor nos puede echar uno que otro cuentico al respecto, pero bueno, ok. Va por ahí, no va por ahí, como lo... Bueno, lo mío fue siempre, bueno, tengo ya como 35 años cantando, pero las vicisitudes es simplemente exceso de trabajo, posiblemente en las mejores épocas. Aquí creo que hay mucho más que eso, aquí hay venganza en esta serie, ¿no? Sí, sí, y además una venganza muy retorcida, la venganza de la mamá hacia la hija. ¿Qué es eso? Bueno, es una cosa que tiene un trasfondo que hay que descubrir dentro de la serie, pero sí, es una historia de venganza, es una historia donde mi papel era muy divertido porque jugaba una ambigüedad entre el mal y el bien permanentemente, entre la mentira y la verdad, y bueno, como actor enfrentarse a esos retos, de verdad fue muy apasionante, un personaje muy rico de interpretar. ¿Pero quién te dirigió? ¿Quién te dirigió? Eso lo dirigió Rodolfo Hoyos y Jorge Navas, bajo la producción de Manuel Peñalosa, y bueno, un poco ese... Era un director con mucha experiencia como Rodolfo Hoyos, que incluso trabajó en RTI aquí en Venezuela muchísimo, quiere mucho Caracas, a lo mejor lo recuerdarán por ahí, y Jorge Navas es lo contrario, es un muchacho que ha venido haciendo mucho cine independiente en Colombia y que se lo trajeron para hacer ahora televisión, entonces mezclaron dos visiones de dirección opuestas, pero que eran muy enriquecedoras, como intérprete tener esas dos visiones, la visión de la experiencia y la visión de la nueva forma de contar historias como la cinematografía que se hace en Colombia, que está llevada muy al cine. ¿Esto lo hiciste en Colombia? Sí, en Bogotá. Bien, y los tuviste a ellos simultáneamente. Háblame de Carolina Gómez, que es la otra protagonista, ¿no? Sí, es la prota, pero es la antagonista, ella es la que lleva la... Es que es una protagonista mala, en este caso... Eso estuve leyendo... Sí, es la que conduce la historia y es la que tiene el objetivo de la historia, que es una venganza y es mala. ¿Que es la madre? Es la madre, exactamente. Ay, Dios mío. Yo tengo mi relación con la madre y con la hija. ¿Con los dos? Pero muchachos. No lo sabía, perdón. ¿En serio? Mira, esto hay que verlo. Hay que verlo, Rafa. Pero este niño, pero él era un niño chiquito hasta hace nada. Y ahora está con la madre y la hija al mismo tiempo. ¿Qué hagas? Oficiando con madre y hija al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Mira, tu personaje se llama Manolo. Sí, Manolo. Manolo. Y entonces tienes que decidir si te unes al equipo de la venganza o no. No nos sigas contando más nada. No, o sea, no voy a decir por dónde se canta, porque creo que en la historia navega en las dos partes. Pero él, un poco el conflicto de mi personaje, y eso se puede decir, no es un spoiler, eso se sabe inmediatamente, es su familia realmente. Su familia se ve envuelta también en medio de una investigación, de una amenaza. Y él tiene que decidir un poco, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Seguir por sus sueños? ¿Seguir por el amor? ¿Seguir defender a su familia? Entonces, permanentemente está en esa diatriba. Pero él tiene algo que tiene que ver con el mundo del canto. Él quiere ser cantante. Él quiere ser cantante. Es un compositor, es un gran productor musical, y sueña con ser una estrella como cantante. Y tiene la promesa de esta mala, de convertirlo en eso, si pertenece a la venganza. Entonces, conflicto de interés. Muy interesante. Pero lo interesante también es que vamos a ver, mira, vamos a ver, digamos, las interpretaciones del grupo Ventino. O sea, que tiene parte real, pues. Ellas van a interpretarse a sí mismas. O sea, se interpretan a sí mismas, o sea, es el nombre de ellas mismas, pero no es la historia de ellas. No es una biografía de lo que les pasó a ellas, ni tiene que ver con una historia real. Es una historia de ficción, absolutamente. Donde el grupo Ventino, que es un grupo que ya existe en Colombia desde hace ocho años, que ha venido trabajando con mucho éxito en México, en España, en Perú. Creo que es el grupo perfecto para esta historia, ¿no? Que cuenta justamente un grupo, cuatro chicas que se unen para formar un grupo y defenderse de la industria musical y de sus mafias. Entonces, este grupo... No dudo, Rafa. La música de la serie es original del grupo Ventino, la escribieron ellas. Ellas son las que cantan e interpretan, así que hay un juego entre la realidad y la ficción. Pero aparecen ellas. Son ellas las protagonistas, sí. Ah, ellas todas son las protagonistas de la serie. Están debutando como actriz. Junto a Carolina Gómez. Junto a Carolina. Claro. Entonces, rico tener ese proyecto, Rafa y Kiara, me van a entender bien con esto. Entonces, es que te encuentras con un elenco de mucha experiencia, como César Mora, Carolina Gómez, Catherine Vélez, Sandra Reyes. O sea, pura gente con mucha experiencia, con mucho talento. Y lo contrario, ¿no? Te encuentras con las Ventino, que es su primera vez actuando, que es descubrir ese mundo desde la interpretación por primera vez, que es un set por primera vez. Entonces, para mí fue muy rico jugar en ambas aguas, ¿no? Jugar con mucha experiencia y jugar con lo Nobel, con esa emoción de la primera vez, que creo que es realmente una mezcla ahí muy interesante en ese proyecto. ¿Y han hecho buen equipo? Sí. Porque siempre es agradable trabajar en un elenco armónico. Yo la verdad no. Que todo el mundo se lleve bien. Jamás he estado en un... O nunca he sentido una dificultad en un elenco. Qué sabroso. Una cosa... Qué sabroso. De verdad, nunca, nunca. Gracias a Dios siempre he tenido grandes compañeros. Y Colombia, además, me ha ofrecido también ser parte de la industria como uno más. Y me han querido, me han aceptado, me han respetado mucho. Y lo agradezco, la verdad. ¿Y esto tiene formato de telenovela o tiene de serie como la que transmite? No, como historia es una novela porque, bueno, va contándose a través de cada capítulo, ¿no? Pero la realización... Colombia tiene muchos años ya trabajando en una realización muy cinematográfica, muy serie, y no llevarlo a una realización telenovela, ¿no? No sé si me explico. No es la telenovela ponchada, en este caso. Es una... Es grabada... En la dirección le dan un ritmo distinto al ritmo que pudiera tener una telenovela. Sí, el ritmo, la edición... Bien. La realización, digo, es grabada a dos cámaras independientes. Entonces, sientes que estás haciendo cine. Claro. Y también la fotografía, los lentes que usan, las ópticas. Si está muy llevado a lo que pide la industria, ¿no? En este momento, que es... Por supuesto. Que es eso, ¿no? Y como historia, ¿sientes que se asemeja más a la telenovela o a la serie de suspenso? Yo creo que tiene como ciertos argumentos de cada parte, ¿no? Porque sí hay historias de amor dentro de la historia principal y ahí... Pero no es un melodrama, no es una historia de dos personas que se luchan por amarse y no pueden. Yo creo que la historia... La novela rosa fue. Sí, no, 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 está llevado al drama, está llevado a la investigación, al thriller, pero a la vez tiene un musical. O sea, tiene... Creo que navega en varias cosas. Según un poco los realizadores de Ventino, muchos hablaban de que un poco era un riesgo a nivel de historia porque no tenían claro realmente cómo definirla, ¿no? Era una apuesta como a plataforma de juntar varias cosas, pero en 60 capítulos, ¿no? ¿Y tú qué sientes al respecto? Tú tienes ya mucha experiencia haciendo seriados de televisión, tanto seriados como telenovelas. Sí. ¿Sientes que de verdad la historia se pierde o no tiene una historia clara? No, yo siento que sí, o sea, que está muy llevado a una historia, a una novela porque nos va contando eso como en cada capítulo, en cada... Pero como hay tantas historias abiertas también, yo siento que tiene una mezcolanza interesante, ¿no? Y sobre todo, insisto, la realización, cómo lo están realizando, cómo lo están filmando, te lleva mucho al mundo serie y se aleja más del mundo de novela. Del mundo de novela, ok. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar Copa Vacía de Shakira, ay, Shakira... Mira, es un tema de Shakira que hacía tiempo que no hacía nada, ¿verdad? Y qué bueno que la vamos a escuchar, me complace que esté haciendo alguito ella. Shakira y Manuel Turico. Y al regreso seguimos conversando con José Ramón Barreto, arroba José Ramón TV. Los colombianos... Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Portolacruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 La Superestación Sincronización Andrea Oroz 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 que es donde interpreto a un campeón olímpico en la disciplina taekwondo. Es una biografía, es una historia real. Yo interpreto a ese personaje y se guardó porque nunca hubo, después de la pandemia no hubo Juegos Olímpicos, entonces como que se engaveta un poco. La estrenaron y coincidió que Ventino se estrenó como a las dos semanas. Entonces, en este momento en Colombia tengo la novela de las 9 a las 10 y la novela de las 10 a las 11, son novelas distintas, pero en ambas las protagonizo y son personajes distintos. Y además tienes a Ventino en Netflix. Y está Ventino en Netflix. Pero ¿y entonces? O sea, imagínate, tú deja para alguien. Mira, para los que me están escuchando, José Ramón Barreto, es un actor, cantante y cantante venezolano, conocido por sus papeles principales en las producciones, o sea, RCTV, Benevisión, Televen, Ecuavisa, y también ha participado en algunos largometrajes en la serie histórica interpretando a Simón Bolívar, de joven, como ya lo dijimos. También a Wilfrido Hurtado en Arelis Henao, Canto para No Llorar, emitidas por Caracol también. Sí, esa está en Netflix también y le fue muy bien, es una historia, ahí sí me tocó hablar campesino, bien campesino, porque, bueno, interpreta a una persona que existe, llamada Wilfredo, y es un señor del Urabá antioqueño, que es como un lado, es como un sector paisa, pero muy montañero, ¿no? Entonces, pues ahí hubo casi un trabajo de acento particular, está en Netflix también, se llama... ¿Bocaste asesoría para eso? Sí, 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 yo tengo un profesor de, más que de acentuación, es un profesor del manejo de la voz como herramienta. Entonces me ha hecho ejercicios vocales donde te desarrolla o te libera realmente tensiones musculares en el rostro que te hace morder un poco más la acentuación, ¿no? Y entenderla, más que imitarlo, es desarrollar el instrumento para que apunte bien la lengua y la voz como instrumento, apunte bien a la acentuación. Y se los comento a los dos, tanto a Kiara como a José Ramón Barreto, que es nuestro invitado de este momento. A mí me encantan los proyectos que me retan, que representan estudiar y una preparación distinta y concentración, porque de repente caes como que vas a elaborar giles de hacer y hacer y hacer y hacer, sí, y vas de un personaje a otro, pero son personajes que a lo mejor se parecen mucho cuando de repente te empiezan a escribir, porque de repente gustaste en un personaje y a otro parecido y otro igual, igual, igual. Cuando tú me hablas de buscar asesoría, de buscar un profesor que te ayude a no solamente a encontrar cómo vas a pronunciar el idioma que te vas a expresar, sino que te dé técnicas para que la utilización de la voz me resulte interesantísimo. Sí, porque además no estás pendiente de imitar, de como que te suene bien, sino que ya identificas tú mismo cuál es ese gatillito en el cuerpo que te hace hablar y encajar, y para la interpretación, y ustedes lo saben mejor que yo, no hay nada mejor que sentirse libre, ¿no? Claro. Para poder expresarte, para poder ser natural, para poder tener verdad. Y claro, cuando me toca ese personaje, desde los castings sentía que me sentía como un caballo, con la rienda corta, pero ya con este profesor que he tenido ya desde hace varios años, me ha ayudado al click, como a ese momento en el que ya identificas dónde hacer el cambio y ya cabalgas tranquilamente. Fabuloso. Fabuloso. Y otro click importante es que tú le digas la palabra Colombia y inmediatamente... Inmediato, fíjate. ¿En qué le colaboro? ¿En qué le colaboro? Es casi inconsciente. Pero es que mira, es que parte del entrenamiento justamente es como una cosa psicológica, es un switch. Y sabes que no pasa solo con los actores. Yo me monto en un Uber, perdón la propaganda, en un servicio, lo que sea, y es venezolano y hasta el propio venezolano también ya te habla, un poco así por la cotidianidad, porque también así... Claro. Bueno, hay una... Te atienden, incluso sí, en sitios, en cafés, en restaurantes, donde sea, y te hablan y a veces tú le preguntas, ¿de dónde eres? No, yo soy de Barquisimeto y le preguntan, ¿por qué me hablas colombiano? Y lo mismo le dicen a uno, pero es una cosa que sucede. Hay un fenómeno que la persona que emigra siente la necesidad de mimetizarse, de no resaltar, de no ser diferente. Y por eso busca hablar. Kiara pertenece a un planeta que no conocemos porque ella habla de una manera muy rara. Pero bueno, estamos buscándole su origen. Para nosotros el venezolano eso es muy raro porque somos lo contrario. Estamos acostumbrados a recibir al español y que el español hable como el español y que era divertidísimo, el portugués, de la panería y todo el mundo. Exactamente. Pero sí, pues, un poco reconocernos como pueblo afuera también es parte de... A mí me hace gracia. Una vez estuvo aquí un actor mexicano, un tipo muy simpático, y a él le hacía mucha gracia, por ejemplo, las palabras chamo, las palabras pana, pero lo hacía dentro de su acento mexicano. Y a mí me hacía muchísima gracia escucharlo. ¿Vas a México ahora? ¿Tienes un proyecto por allí? Sí, sí. Voy a robar una película en Guadalajara. Una película para una plataforma llamada Lifetime que produce VIX también. Es una coproducción entre ellas dos. Ok. Es una película, una comedia romántica navideña que protagoniza a Carlos Ponce. Ah, ok. Es algo hermano de Carlos Ponce y hago un manager. Sí. Un poco nerd, como duende de Navidad, realmente. Como esa energía de... Sí, como... A ver, es la típica película de Navidad donde está un poco el Grinch hacia la Navidad y está el típico duende que más bien es optimista con la Navidad. Es pro-navideño, claro. Sí, sí, sí. Está muy divertida. Voy a estar rodando en Guadalajara. No conozco Guadalajara ni México. Así que estoy ilusionado también con estar por allá un tiempito haciendo... Es preciosísimo. Todo México es preciosísimo. Habla de historia, todo México. Qué sabroso. De verdad nos resulta sumamente agradable haberte recibido porque veo un chico disciplinado, perseverante... ¡Él es! ¡Él es! Sí, claro. Y lo ve y trabajando con él. Es un muchacho que la disciplina lo lleva a siempre hacer escenas maravillosas. Nunca llega tarde. Siempre se sabe su guión. Sobre todo, Kiara, José Ramón Barreto... Pero tiene un magnetismo. Pero es que estaba hablando, quería ver... Tiene magnetismo. Porque yo lo veo desde acá. Tiene un magnetismo especial. No empieces a atacar. No, no, no. Imagínate tú. No, ella le da por ahí y empieza a atacar a los invitados. Y de repente... No, pero... Kiara me conoce a mí. Kiara no se acuerda de mí, pero yo era muy niño cuando ya... No le di nada así que la asusta. Ella se asusta. No, pero... Yo era muy niño y ella era así. No, pero quería hacerle una pregunta que nunca le han hecho. A ver. O sea, ¿qué porcentaje ayuda? O sea, sabemos que es disciplinado, que es perseverante, que es apasionado, que tiene un magnetismo especial. Pero ¿qué porcentaje le ayudó en este medio la guapura? ¿Es en serio? No, es una pregunta seria. Yo sabía. Tarde o temprano ella llega al punto. No, no. Yo Moji nunca me he considerado, o sea, de verdad, el guapo, el más guapo. Sí, José Rabó, pero en serio, no puedo con eso. Yo, o sea, ahorita es que uno puede hacer ejercicio y uno un poco ya se va arreglando. Se va parapeteando. Se va parapeteando. Pero no, yo siempre fui el como el dientón del salón, el flaco, el, ¿sabes? No, yo creo que de verdad a mí lo que me ha ayudado mucho es amar esto y respetarlo, el oficio. Qué bonito. Y creo que eso es lo que ha, no sé si ha marcado diferencia, llamarlo así, pero... Hace diferencia, claro. Pero eso se siente, ¿no? Se siente y creo que, pensando también como productor, cuando tienes un equipo de personas que están, que aman lo que hacen y que lo defienden y que entienden trabajar en equipo, entienden la función de cada herramienta, de cada piedra de este... Del engranaje, sí. De este engranaje, pues un poco te quieren también trabajar contigo y uno también lo busca. Y sobre todo, me imagino que, aparte de la disciplina y esa pasión, es que también te gusta y lo disfrutas. Sí, muchísimo, muchísimo. Esto es lo que sé hacer en mi vida y lo que quiero seguir haciendo. Y a la vez, también conocer las otras visiones, ¿no? Desde la dirección, la producción, la creación de proyectos, pronto estoy seguro que hablaremos para hacer algo. Y lo vas a hacer, sí, yo estoy seguro. Ay, qué bello, seguro que sí. Ya vamos a terminar porque, mira, como lo bueno siempre, se acaba rápido. Hay un tema que está en el tapete ahorita y es la inteligencia artificial y la utilización dentro de nuestra industria, que es la industria de la producción de contenido cinematográfico, televisivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una huelga en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sientes tú que la inteligencia artificial es una amenaza para nosotros, los actores y los productores y los directores y los escritores? Quisiera pensar que no, porque creo que nada, pues sí, puedes físicamente imitar algo, pero es que no sé. Yo creo que este oficio genera emociones y no sé si eso lo haga realmente una máquina. Entonces, ahí quiero pensar que no, quiero pensar que no. Bueno, que puedan hacer un Rafael Romero, una Chiara y que pueden hacer que hablen igual, pues sin duda, pero que emocione igual, no, no sé. No, tendría que verlo. Tendría que verlo, no lo sé. José, ha sido un placer. Y si no emociona, pues no pasa nada, ¿no? No hacemos nada. Es verdad. Si no pasa pantalla, no pasa nada. Sí. José, ha sido un placer tenerte aquí en estudio, poder conversar contigo, abrazarte, verte a la cara y nada más que desearte. Y ver que está triunfando, caray. Claro, pero bueno, pero que se merece eso y mucho más, imagínate. Gracias. No, gracias, gracias por la invitación. Hablamos en febrero, recuerdo hace poco y teníamos muy pendiente vernos personalmente. Sí, sí, sí. Y nada, pues agradecidísimo, tenía que venir. Le contaba a Rafa que los escucho mucho desde Colombia a través de una plataforma que se escuchan en vivo. No, lo puede decir YouTube. Por YouTube, por YouTube y también Onda. La página web también se escucha ya. Y muchas veces llego de reuniones o de gimnasios y sé que es la hora y los oigo para mí. Y se conectan. Y también estar ahí, también escucharlos. Es como estar ahí a un paso, ¿no? Y se las agradece. Bueno, no, te agradecemos a ti, te agradecemos a ti todo. Bueno, se acabó. Llegamos al final de esta edición de Kiara y Rafa. Rafa y Kiara por Onda, la Superestación, agradeciéndolos a todos ustedes. Esa cariño, permitirnos que podamos conectarnos con ustedes en cualquier parte del Globo Terráqueo donde se encuentren. Nosotros agradecemos a ese equipo maravilloso que hace posible que nosotros lleguemos a ustedes en cualquier parte del Globo Terráqueo. En la producción general, Sidney Rodríguez. En la coordinación general, Taís Morales, Maga Ordaz. En el control técnico, Jeremio Oviedo. En el departamento web, el equipo de www.mundour.com. Nos puedes escribir a nuestras redes sociales, arroba circuito o onda, arroba que era piso true, arroba Rafael Romero 6 4. Ya sabes que tienes la opción de vernos y escucharnos completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram, estamos en TikTok. Búscanos simplemente como Onda, la Superestación. Además tenemos la aplicación Mundo UR que puedes descargar en iOS o Play Store. Siempre vas a estar conectado a todas nuestras entrevistas que tenemos disponibles para ti. Este programa fue presentado por especialidades La Colina, belleza con distinción y elegancia. Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, forma profesionales de éxito. Y Digitel, conecta más con los paquetes de datos. Un placer. ¡Chao, que hará true!